Bueno, invito a los líderes comunitarios, a los empresarios, educadores y comunidad en general a que nos acompañen a la audiencia pública de rendición de cuentas del 2018. En esta oportunidad daremos a conocer las ejecutorias del gobierno municipal en las diferentes áreas. Los esperamos en el pabellón de expueventos el próximo viernes 28 de diciembre a partir de las 9 de la mañana.